hola qué tal amigos cómo están en esta ocasión estamos en un pointer gti 2001 que pues tuvo una falla y en la tierra de la batería ya se le arregló se le cambiaron terminales pero qué creen no tuvimos no tuvimos la delicadeza de notar que el estéreo era el original y a la hora de desconectar la batería pues se perdió el código y bueno pues vamos a ver esto resulta que a la hora de desconectar la batería pues nosotros teníamos este estéreo conectado es el estéreo original y pues se perdió el código que hicimos pues estuve investigando en internet y bueno pues encontré que en mercado libre te venden los códigos por 170 pesos a mí me vendieron un código y vi los comentarios todos estaban muy contentos y ahorita vamos a probar si es cierto que esos códigos funcionan pero cuando tú intentas meter algunos códigos que no son empieza a salir 6 1 y luego 6 2 y luego ya no puedes ingresar los códigos bueno yo estuve investigando muchísimo por internet y encontré que puenteando alguno de estos orificios con un cable sin tocar la carcasa puedes resetear en en el caso del mío viene en esta configuración los hoyos y ahí le marqué ahí le rayé como verán el reset safe 2 que tienes que hacer para resetear este modelo de auto estéreo bueno pues con un cable pinchas la bolita de soldadura que se ve aquí hay perdón esta bolita de soldadura que se ve aquí adentro sin tocar la carcasa y también tocas esta bolita de soldadura que se ve acá sin tocar la carcasa sale tú tocando esos dos durante tres segundos verás en la pantalla claro todo conectado todo conectado en este como como viene de fábrica todo conectado y prendido vas a notar como el safe 2 se convierte en clear y ya cuando dice clear a la hora de prenderlo ya te permite meter el código nuevamente que es lo que vamos a hacer en este momento yo voy a conectarlo y vamos a ver si funciona el código una vez que esté conectado bien en este momento yo ya conecté los cables allá atrás tal como venía solamente lo bajé para limpiarlo y otra cosa que se me estaba pasando decirles deben limpiar muy bien sus estéreos porque a veces el número de serie que les piden no vienen las etiquetas a veces les pasa como a mí que viene en un costado en relieve como verán aquí viene en relieve entonces deben buscar muy bien este número w que empieza con w porque sin este no les van a poder dar el código entonces eso también se me estaba pasando bueno yo ya envié ese código para que me enviaran el número adecuado que en el caso del mío lo voy a aprender ahí dice el safe va a aparecer aquí el número 1000 y voy a meter el código que en mi caso el código y con el 1 muevo el primer número aquí está pasando algo que no está funcionando bien vamos a verlo otra vez safe a ver el 2 el 2 si está funcionando a ver el 1 el 1 no está funcionando ahí está 2 3 4 hay que presionarlo duro obviamente es un estéreo viejo ahí está cero ese es el con el número 2 vamos a cambiar el segundo dígito el número de veces que lo apretemos es el número que va a salir ahí ese es mi código ahora me hace falta un 4 2 3 4 y me hace falta un 3 después de esto se supone que hay que mantener presionado está durante unos segundos y listo si funcionó bien por los chavos de mercado libre que venden los códigos de los estereos de volkswagen francamente esto va a conservar la originalidad del carro y obviamente voy a poder utilizarlo ya está ahí liberado y bueno pues ese es el tutorial del día de hoy con este este carro que se le había quitado la se le había quitado la batería pero ahí está funcionando perfectamente saludos así que se le había quitado la batería y 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 se le había